No necesito frenos y habilitación Yo solo quiero volumen y rock and roll Luz verde y piso al taco, que explote mi motor Les pido que se corran de adelante por gol Vamos, yo no quiero rock and roll 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 Diez mil revoluciones y cada vez tengo más Qué fuerte suena mi máquina mecánica No estoy para el escape, el tengo no señor Quiero sangre bien caliente y transpiración Vamos, yo no quiero rock and roll 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 Diez mil revoluciones y cada vez tengo más Qué fuerte suena mi máquina mecánica No estoy para el escape, el tengo no señor Quiero sangre bien caliente y rock and roll Vamos, yo no quiero rock and roll Vamos, yo no quiero rock and roll Vamos, yo no quiero rock and roll Vamos, solo 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 quiero Rock and roll ¡Suscríbete al canal!